Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy día vengo a traerles un vídeo sobre los sonidos cosquillosos, los que desatan las cosquillitas en el cerebro. Voy a intentar hacerlos dormir con estos sonidos cosquillosos para que ustedes puedan tener una relajación y así poder conciliar mejor el sueño. Voy a utilizar esta herramienta que es para las cejitas. Como pueden ustedes ver, tiene un rodillo, el cual el sonido es súper relajante, al menos para mí. Me encanta mucho este sonido, escúchalo, es un sonido bastante cosquilloso. ¡Suscríbete al canal! 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 Es como si estuvieran guiando los oídos. Pero, estoy haciendo el canal. estoy haciendo un sonido de mi 쪽, estoy haciendo el匹ィnguños. Yo estoy haciendo el sonido de mi manejo. ahora esta parte va a sonar un poco menos pero igual suena así para que te puedas relajar y con el sonido del papel también como si fuera una fogata te relajas mas y mas relajado relajado ahora esta brocha vamos a pasarlo por tu rostro hermoso y vamos haciéndote caricias con la brochita en tu carita así así y 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 esta vez me voy a peinar y y y y y y y y ahora voy a peinar una peluca así esta que es una peluquita color borgoña muy bonita y 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 Ahora voy a hacer un poquito de sonidos con estas bolsitas metálicas, que parece una fogata, el borreteo de la llama de la fogata. Ahora voy a hacer un poquito de sonidos con estas bolsitas. Te gusta, dime que sonido te gusta más para hacerlo más provocado en otro vídeo. Bueno, espero que tengas un super, super, super dulce sueño y que puedas dormir con facilidad para poder yo hacer mejor tu descanso y así puedas conciliar el sueño con más tranquilidad, más relajada, relajado, relajada, relajado, relajada, relajado, relajada. Con esta bronchita te paso de nuevo por la carita. Si, es el ruido de los carros, hay mucho tráfico, así en tu carita bonita. Te maquillo a los costados. Acá. Acá. En tu vento. En tu frente, 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 frente. Y así, vamos haciendo que te duermas más rápidamente. Y así, con más calma, los movimientos más suaves te vas durmiendo más fácilmente. Y así, con más calma, los movimientos más fáciles. Y así, con más calma. Y así, con más calma. ¡Suscríbete al canal! Soñador, que tengas un dulce, dulce sueño y un lindo amanecer. Hasta pronto.